¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jorge Flores, productor y director del magazine turístico Aventura365 y quiero invitarlos para que nos vean este y todos los sábados a la una de la tarde aquí por TBC. Acompáñenos a hacer un recorrido por todo Santander en su primera temporada y también encuéntranos en nuestro canal de YouTube Aventura365 Colombia. ¡Acompáñenos!